Nuestro tema de hoy es el bienestar social, sale de la casa, va a trabajar, tiene tiempo libre, todo eso engloba su calidad de vida y de ella dependen diversos factores. Vamos a ver cuáles son. ¿Cómo vive usted? ¿Considera que su calidad de vida es buena? Existen indicadores que responden estas preguntas. A decirte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o CDE hay ciertos indicadores. Ingresos, empleo, salud, acceso a servicios, medio ambiente, educación, seguridad y participación ciudadana. Por ejemplo, el trabajo. A menudo se puede sacrificar reuniones familiares, con amigos o simples pasatiempos por trabajo. Sin embargo, la capacidad de equilibrar el tiempo personal y el del trabajo influye en el bienestar individual. Y es que una jornada laboral larga puede resultar perjudicial para la salud personal, poner en peligro la seguridad y aumentar el estrés. El dinero. Si bien dice no compra la felicidad, sí lleva a obtener ciertas facilidades. Puede mejorar el acceso a la educación, servicios de salud y vivienda. Dicen lo importante es tener salud. Así es, este indicador refleja que tanto se puede disfrutar al 100% la vida. Pero en países que carecen de instituciones de atención pública, las enfermedades resultan ser un obstáculo para la plena realización. La educación desempeña un papel clave para dar conocimientos y capacidades necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad y en la economía. A falta de educación, mayor rezago y crecimiento económico. Bienestar social. Un término que puede parecer lejano, pero que agrupa lo que realmente importa. Vivir bien. Para Imagen, Oscar Gallegos. Como ya se lo decía, el bienestar social definido por Paul Samuelson es el estándar de vida y el nivel de prosperidad. Es decir, todos estos factores que engloban no solo la economía, sino también nuestra felicidad, si así lo podemos ver. La Constitución, ¿qué es lo que dice? De acuerdo con la Constitución, el salario mínimo debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para proveer la educación obligatoria de los hijos. La responsabilidad legal de aprobar los salarios mínimos corresponde a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONSAMI. Cada año se realiza y se actualiza el monto de esta remuneración según la evolución de la inflación y el impacto de los precios de la canasta básica. Es evidente que el salario mínimo no alcanza para eso y estamos incumpliendo un mandato constitucional, pero eso en México les vale un cacahuate. Hasta el 2012, el salario mínimo se determinaba conforme a las características especiales de tres áreas geográficas. A partir del 2013, solo hubo dos áreas geográficas y desde el 2016 existe una sola área geográfica. El registro más antiguo que tiene la CONSAMI sobre el salario mínimo general de México es de 1964. En ese entonces era de 17.79 pesos diarios. La máxima variación porcentual que se tenga registro ocurrió en 1982, por supuesto, en plena crisis, cuando creció un 33.8 por ciento. Pasó de 183 a 244.83 pesos diarios. Ya para el 1992, el salario mínimo era de 12.084 pesos en el... bueno, en 1992 precisamente. A partir de 1993 se creó una nueva unidad monetaria del sistema mexicano y el salario mínimo general se expresó en nueve pesos que equivalieron a dividir los viejos pesos entre mil. El salario mínimo en ese año fue de 13 pesos con 0.06 centavos. Cuando inició este sexenio en el 2012, el salario mínimo estaba en 60.75 pesos diarios y para este 2017, precisamente, la CONSAMI determinó aumentarlo hasta 80.04, una variación del 3.9 por ciento, precisamente, respecto al 2016, frente a los 73.04 pesos que teníamos el año pasado. Ese es precisamente el salario mínimo. Esto debería de explicar o de englobar todos los satisfactores. Este salario mínimo de 80.04 tendría que estar suficiente. Imagine usted, para que un jefe de familia le debe comer a la familia, los lleve de paseo, les pueda dar educación, casa y vestido. Por supuesto, es una fumada, ¿no?, por decirlo menos. Vamos a un resumen de información.